Despertar Despertar Un nuevo día llevando en mi pecho ilusión Mis sueños por alcanzar Dejando mi tiempo atrás Dejando mi tiempo atrás Mientras viva en mis ojos la esperanza Mis anhelos crecerán El palo de amor desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Vive, ríe y sueña Que la vida se entrena Mientras hay amor Mira siempre intenta Y volver a nacer Y soñar con un mañana Que en ti Dios te da esa oportunidad Mis sueños en tus manos en realidad Despertar Despertar Un nuevo día llevando en mi pecho ilusión Mis sueños por alcanzar Dejando mi tiempo atrás Dejando mi tiempo atrás Dejando mi tiempo atrás Que la vida se entrena Que la vida se entrena Mientras hay amor Y mira siempre intenta Y volver a nacer En soñar con un mañana Que en ti Dios te da esa oportunidad Y mis sueños en tus manos se harán realidad Y mis sueños en tus manos se harán realidad Loser 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 Amén.